Música Lumbre y un cigarro verde Uy, americana Mi mente se relaja, humo flota por mi casa Mesa, donde radico yo Con humblor, emprendo el viaje Sin rendir cuentas a nadie Me ven tirando un mal aire Discreta, una pluma de wax Buen sabor, puro veneno En mi sierra me paseo por la tierra de los güeros Inicio la sesión Sin mentir traigo diez blonds Con hierbas forjaditos Música Verde, que bonito color Me gustó y es lo que quiero Una paca de Franklin y un gallo Pa' agarrar al vuelo Me estreso y agarro camino Peñasco, en corto llego Ya se ha listo la herencia Sesión, calle y cotorreo De Cali, correa al compas Yolo Nos llegó con algo bueno Música Quemamos en la mesa Y una campana en un cerro Inicio la sesión Sin mentir traigo diez blonds Con hierbas forjaditos